El salón de usos múltiples, prácticamente ya en lo que es su infraestructura, lo metálico, el piso, las ventanas, está listo. Después de las vacaciones de julio, nuestros alumnos lo van a poder usar para hacer sus actividades de educación física. Y en agosto, en fecha que todavía no determinamos, vamos a hacer la inauguración oficial. ¿Algo de suma necesidad para la institución? Sí, la verdad que como ayer, que hacía un día tan frío, y uno pensaba que los chicos tienen que estar haciendo educación física, la interperie genera una gran preocupación. Todos nuestros proyectos, el único objetivo que tiene, tratar que nuestros chicos tengan una educación de la mejor calidad en los espacios ideales y con las clases ideales.